Porque siempre te he querido, te quiero y te voy a querer Recuerdo que desde niño en el patio del colegio Le contaba a mis amigos que yo te estaba queriendo, que ella soñaba contigo Cartita de amor en forma de avión de papel, hacía llegar hasta ti Volaban mis ganas en él de que te fijara en mí Y al fin llego el día, la feliz de mi vida Me casó con quien yo soñé Porque siempre te he querido, te quiero y te voy a querer Porque no me habían besado y fue mi primera vez Recuerdo mi adolescencia, loco por una chiquilla Que con su dulce inocencia, hizo en mi alma cosquilla Y me llenó de impaciencia No sé si era amor lo que sentías por mí Pero te juro que yo, aquí en mi pecho, sentí el vuelco de mi corazón Y al fin llegó el día más feliz de mi vida Me casó con quien yo soñé Porque siempre te he querido, te quiero y te voy a querer Bueno Hasta nuestro jurado está bebiendo agua ¿Has estado más tranquila que antes? He hecho lo que he podido ¿Has hecho lo que has podido? Lo que más hay ¿Y tú? No, está hecho, María Ya está hecho Ya está hecho ¿Qué te ha parecido, Lucía? Pues... Dice que está muy nerviosa, pero yo no la he visto tanto Quizás la he visto más nerviosa antes que ahora Dice que, por lo visto, según Salvador, has ganado Has ganado en el tiempo, digo En tu segunda actuación Yo he ganado con estar aquí Nosotros también, Lucía Eso que no te quepa la menor duda Para nosotros siempre es un placer Recibir aquí en este plató A personas que aman, que luchan y que defienden un género tan nuestro Tan del sur Como son las sevillanas No queremos haceros sufrir más Suerte, Lucía Suerte, Salvador Gracias, Fidel Gracias, Fidel El jurado Ha decidido Y ha decidido Que el ganador Del desafío final De Yo soy del sur Y que, por tanto Ocupa la décima silla Del programa Es Salvador Salvador Enhorabuena Tenía que estar Enhorabuena, Salvador Ocupa Es así Así